Como parte de la cartelera de conciertos 100% gratuitos que se llevarán a cabo en el marco de la Feria Yucatán-Ishmakuil 2022, el gobernador del estado iniciará este sábado 29 y domingo 30 de octubre la distribución de los boletos para el espectáculo del cantante colombiano Juanes, que se realizará el jueves 10 de noviembre en el Centro de Espectáculos Montejo. Dichas entradas estarán entregando de 9 a 14 horas o hasta agotar existencias. El sábado 29 en las instalaciones de la Unidad Deportiva Villa Palmira, Inalámbrica, Benito Juárez García y La del Sur. El domingo 30 los boletos se estarán repartiendo en el Polifuncional y las Unidades Deportivas La Inalámbrica del Cuculcán y Solidaridad. En los municipios conurbados los boletos se estarán distribuyendo en los mismos horarios en los bajos del Palacio Municipal de Canacín, Humán y Progreso. Si bien el concierto es gratuito, se estarán distribuyendo entradas a fin de llevar un mejor control para el acceso y evitar incidentes que pongan en riesgo la integridad física de los asistentes. Noticias Teleplay No 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 No